Por ejemplo, en el... Vamos a repartir los audios para que vayan entrando los... Sobre todo lo que tiene que ver las cuerdas, los violines, la viola y el cello. Lo vamos a repartir. Entonces, para eso nos vamos a ir ya a los canales. Vamos a abrir, vamos a desplegar nuestra consola sola. Nuestra consola sola y aquí vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar, primera la canción. La hemos extendido un poquito porque estaba muy... Como dos minutos, como que muy poquito. Entonces la hemos extendido para que a veces llegue un poquito más. Entonces vamos a identificar primero en dónde están los... Dónde están los... Las cuerdas. Vamos a poner... Esas son las cuerdas. Vamos a ubicar las cuerdas. Vamos a cambiarle su nomenclatura un poquito. Porque habíamos puesto... A ver... Rename. Habíamos puesto 0 porque íbamos a poner diferentes canales. Pero no quisimos hacerla tan... Tan complejo. Bien. Vamos un poquito. No me gusta un poco lo que es el... El... El sonido del bombo. Vamos a cambiarlo. Un poquito nada más. Por otro que nos guste. A ver... Aquí hay stick. A ver... Este me gusta más. A ver... Vamos a escucharlo. Vamos a modificar un poquito el bajo. Vamos a dar... Un poquito el descompresor. Un poquito el overdrive. Ahí está. Listo. Ahí está. Ahora le vamos a dar este... El bajo. Y el... el bombo se queda en la mitad pero los strings vamos a darle un canal derecho y vamos a darle un poco canal y 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 vamos a aislar solamente ese sonido solamente nos vamos con una parte donde esté toda la saturación desde aquí hasta acá esa es la música ecuatoriana pásate dos cervezas tengo que hacer un pasillo a ver listo ahora vamos a la consola no me dejes concentrar apagamos no apagamos que se nos hace oscuro apagamos apagamos prendamos prendamos corre que me quedo sin tiempo eh listo ahí y y nos vamos a la consolita y y solo pongamos esto no solo encendamos a la consolita vamos a ver se escucha un parpadeo es por el que no jala la memoria del pc pero con un poquito nada más que le demos basta ah 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 ya con eso tienen ah 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 nada más con eso nos quedamos ahora si ya a producir a producir vamos a ver como está el final porque hemos aumentado un poquito, nos quedamos aquí hasta aquí nos quedamos pero quedaba muy corto entonces aumentamos un minuto para tener 3 activamos la consola ¡Gracias por ver! y creo que vamos a terminar con una trompeta si creo que vamos a terminar con una trompetita por ahí no, desde aquí creo que esta trompeta está creo que empieza un poco más adelante, adelantadita el compás si adelantadita el compás un pedacito ahí rasguña y esta debe de estar aquí perfecto ¿estás listo? perfecto no 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 aquí otra más creo que esta está de más A ver Si, ahí me gusta más Un poquito más, démosle hasta aquí Justo lo que empieza, bueno, ese va a ser el final Ya tenemos ya La base terminada, ahora lo único que hay que Es montar este La lírica Y bueno Voy a producir esta, tengo que producir Dos El uno solamente que quede pista Y el otro ya va con Con el audio Bueno, hasta aquí este video, no se pierdan Ya el producto final En donde Lo subiré ese ya directamente a Youtube Y esto los voy a poner como especie Del porqué Del cómo se hizo En fin, porqué no me bajé una canción Sin Sin, cómo se llama Sin derechos de autor Porque algunas personas ya después Lo ponen derecho de autor En las canciones que no tienen derecho de autor Después va cualquier aparecido Y después Eh, ten cuidado eso, eh Cuando pones canciones sin derecho de autor No es tuya Si no la reclamas como tuya Entonces ya esa canción La puede reclamar otro Y después te puede afectar a ti Bien Seguimos en el próximo video Hasta la vista Babies ¡Bien! 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 ¡Bien!